Esta es una capacitación destinada a tutores académicos de la universidad puntualmente. Son tutorías que se desarrollan tanto por estudiantes avanzados, es decir, que se tratan de tutorías pares y en algunos casos también son tutores docentes. Es una instancia de formación que está prevista en el marco del programa Sigamos Estudiando, un programa de articulación entre la escuela media, secundaria y la universidad y aprobado por Secretaría de Políticas Universitarias. ¿Qué cuestiones, qué temas se van a estar viendo en esta capacitación? Vamos a trabajar en dos instancias. Primero una indagación de las tutorías en cada una de las facultades porque se desarrolla luego en las unidades académicas. Así que en primera instancia vamos a estar realizando una indagación de en qué situación se encuentran, qué tipo de tutorías hay, a qué demandas atienden y en una segunda instancia pensar en cómo configuraríamos esta tutoría académica en el marco de este programa. Luego de esta capacitación, ¿cómo sigue el programa? Tenemos otro encuentro con los tutores académicos de la universidad y también están pendientes instancias de formación con los tutores docentes de las escuelas secundarias. Recuerdenos, ¿cuál es el objetivo del programa Sigamos Estudiando? El programa pretende acompañar a los estudiantes de los primeros años en la universidad a través de tutorías académicas, como venía diciendo, y también acompañar a los estudiantes que están concluyendo sus estudios en las escuelas secundarias a partir de tutorías académicas desarrolladas por docentes de esas instituciones. Están participando en este encuentro docentes, representantes de las distintas facultades. Docentes y estudiantes avanzados de las distintas carreras de todas las facultades en ese sentido de la universidad. Hay muy buena participación. Sí, por suerte han participado muchos estudiantes, así que vamos a ver cómo se desarrolla la jornada de trabajo.